Gracias por seguir en CNS Noticias. Los corregimientos de la Marina La Moralia y Monteloro recibieron este fin de semana al precandidato a la Alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez. Desarrollo social y de infraestructura fueron los temas abordados en estas comunidades. Hasta la montaña tulueña llegó el Movimiento Ciudadano Unidos trabajando por Tuluá que aspira a inscribir a Marco Arbeláez como su candidato a la Alcaldía de Tuluá. La recolección de firmas que desde hace varios meses viene haciendo en la zona urbana se trasladó al sector rural donde tuvo una gran acogida. Vamos a seguir visitando todos los rincones de Tuluá para que todos los habitantes de este municipio sepan que existe un movimiento independiente, un grupo de gente que quiere trabajar por la ciudad, que el único compromiso que hacemos es directo con los ciudadanos. Y bueno, están siempre invitados y aceptamos la invitación de todos para salir a seguir recorriendo el municipio. Su conocimiento de la problemática del campesinado y los recorridos que en la zona rural hizo como gerente del Banco Agrario le sirvieron para ganarse la confianza de uno de los sectores donde se siente la ausencia del Estado. Tuve la experiencia de ser director del Banco Agrario y de conocer muchas de las problemáticas que tiene nuestra región. Y en nuestro municipio en particular realmente cuando viene uno y se encuentra con la realidad, cómo está el estado de las vías, cómo está el estado de los escenarios deportivos, las necesidades de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, donde realmente es deprimente ver cómo nuestros campesinos pasan tantas necesidades y siempre esperanzados en que se sienta la mano del Estado y cuando llega uno a vivir este proceso político pues se encuentra una realidad en que la gente ya no cree en la política. Y bueno, aquí estamos transmitiendo a nuestros ciudadanos de la zona rural que tenemos un compromiso muy grande con ellos y que vamos a trabajar fuertemente para sacarlos adelante. Marco Arbeláez en su diálogo con los campesinos de la Marina, La Moralia y Monteloro fue enfático en afirmar que su propuesta política independiente le garantiza que los recursos del municipio puedan ser destinados a la atención de necesidades reales y no al pago de favores políticos. Entendemos claramente sus necesidades y entendemos la falta de confianza que tienen en la política pero aquí estamos trabajando para apostarle a que nuestro municipio, especialmente en la zona rural, pueda tener mejores oportunidades, mejores condiciones de vida, que los proyectos productivos del sector agropecuario puedan ser desarrollados de una manera tecnificada, que los escenarios deportivos puedan realmente ser mejorados, que podamos atender las demandas de la zona rural en cuanto a sus vías y no se hace a punta de contratos. Eso tiene que hacerse con propia máquina del municipio y ahí es donde siempre le decimos a los ciudadanos del municipio que la única manera en que podamos sacar adelante esta ciudad es que los recursos públicos se puedan destinar a las necesidades reales que tiene el Tuluá. En 15 días, el movimiento ciudadano que lidera Marco Arbeláez regresará a la montaña tulueña, esta vez con una apretada agenda de dos días para atender las invitaciones hechas por los líderes campesinos durante este recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!